Música Esta es nuestra imagen del día Esta pregunta puso a tambalear al ministro de Minas y Energía, Tomás González El ministro pasó la pelotica a la superintendente de servicios públicos Sobre temas que tengan que ver con el cobro o no indebido de tarifas o de cargos Quisiera que fuera la superintendencia que es quien tiene responsabilidad por vigilancia y control En la prestación y servicio que nos pudiera reaccionar a esa pregunta La rueda de presa se vio paralizada por varios minutos Música De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región, Colombia y del mundo están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Y recuerden que estamos en nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co En Facebook también nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630 Y en Twitter como arrobalasnoticias630 Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia Electricaribe hace cobros indebidos en la facturación En rueda de prensa quedó al descubierto el hecho de que ni el ministro ni las superservicios supieron responder Surtió efecto de Electricaribe, ministro de Minas y Energía anunció aporte de 3 billones de pesos para resolver crisis energética en la región Caribe En reunión del ministro con Electricaribe usuarios protestaron Ministra Parodi dice que cierre de colegios por falta de luz es un problema del ministro de Minas Crece preocupación por cifra de trabajo infantil en el Atlántico Quico Gómez denuncia amenazas y se anuncia protección para 11 defensores de derechos humanos en Sucre Les tengo la información de último minuto Jackson Martínez ha firmado con el Milan italiano Aquí está la información Muchísima atención en rueda de prensa con el ministro de Minas y Energías Para tratar el tema de la crisis energética en la región Caribe Habría quedado al descubierto un cobro que según el exalcalde de Palmar de Varela No se debería pagar Aquí está el informe La rueda de prensa de hoy con el ministro de Minas y Energía Tomás González quedó paralizada por esta pregunta Ha llegado una denuncia que le hicieron y es que aparte con el mal servicio que se presenta con el programa Hay un consumo, el banco agrae a la mayoría de los colegios 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 Es un consumo distribuido con el cariello ¿En qué consiste? La gente no quiere comprobar el vecino Si no alimentan lo que está ocurrando, el tipo de tomás Hubo desconcierto total en el recinto La cara del ministro lo confirma El jefe de esta cartera no supo responder y pasó la pelotica a la super servicio Sobre temas que tengan que ver con el cobro o no indebido de tarifas o de cargos Quisiera que fuera la superintendencia que es quien tiene responsabilidad por vigilancia En la prestación del servicio que nos pudiera reaccionar a esa pregunta La rueda de prensa seguía paralizada La super servicio ocupó su puesto Pero tampoco supo responder Y finalmente buscó refugio en quien hace el cobro indebido Pero ¿cuál es el fundamento de la pregunta? El exalcalde de Palmar de Varela, Rafael Fontalbo, descubrió que a través de los recibos Esta empresa está cobrando el denominado impuesto de consumo distributivo Tributo que es cobrado para subsidiar a determinados sectores deprimidos de la población Pero extrañamente cuando se hace el reclamo, este se deja de cobrar Están cobrando un concepto que se llama consumo distributivo comunitario Ese es un concepto donde Electricaribe dice que no Inicialmente decía que eso es para recuperar las pérdidas que tiene Electricaribe por el robo que le hacen los usuarios Pero eso es falso Y además los usuarios no pueden pagar por lo que otra persona se robe Y entonces eso es un cobro ilegal Fontalbo agregó Cuando los usuarios reclamaban que no le cobraban eso Electricaribe fallaba diciendo que era ilegal y que por lo tanto sostenía el cobro La gente apelaba y los directores regionales de la superintendencia de servicios públicos confirmaban esa decisión Aceptando que ese cobro era ilegal Queda claro que Electricaribe además de los incrementos tarifarios inmerecidos pero legales Se vuelan a la escuadra metiéndole la mano al bolsillo a los usuarios Hoy se llevó a cabo la reunión extraordinaria para tratar la crisis del servicio eléctrico en la costa caribe colombiana Presidida por el ministro de Minas y Energía quien anunció medidas por esta problemática El ministro de Minas y Energía Tomás González en compañía de congresistas de la bancada costeña No fueron indiferentes al mal servicio de energía en la zona norte colombiana Por lo que anunció un plan de choque para la crisis energética en la región caribe Como primera medida el alto funcionario exigió a Electricaribe realizar inversiones por un billón de pesos Para contrarrestar la problemática Sumado a esto anunció que el gobierno destinará 3 billones de pesos del Plan Nacional de Desarrollo A esto se le sumaron otras medidas Mantener los niveles de subsidios al estrato 1 y 2 en los niveles en que estaban 60% para el estrato 1, 50% para el estrato 2 Los usuarios de energía social pagaran en muchos casos como en los cargos de comercialización Pagaran tarifas más altas que los estratos 5 y 6 de la costa caribe Eso se acaba con las medidas que hemos tomado El ministro exigió a Electricaribe mayor compromiso con sus usuarios La gente necesita que la atiendan de una manera más rápida, de una manera más amable, de una manera más comprometida, de una manera más solidaria Eso es lo que nos está pidiendo la gente a gritos Tener más cuadrillas para aumentar los tiempos de respuesta Tener más puntos de atención, atender un mayor número de llamadas rápidamente El encargado de la cartera de energía en el país aseguró que vigilará de cerca a la multinacional con otras autoridades Para que Electricaribe cumpla con los compromisos pactados Y al término de la reunión extraordinaria, las autoridades del orden local y nacional se refirieron al problema con Electricaribe Autoridades del orden local y nacional se mostraron preocupadas por la crisis energética en el Caribe colombiano La alcaldesa Elsa Noguera rechazó enérgicamente el alza de la tarifa de energía por el sinnúmero de quejas contra Electricaribe Rechazamos cualquier incremento de tarifa Consideramos que primero tenemos que recibir una muy buena prestación del servicio Y después si evaluamos si se justifica un alza de tarifa No muy contenta con los resultados de la reunión extraordinaria, la representante a la Cámara, Marta Villalba Espera que las autoridades pertinentes pongan en cintura a Electricaribe para que cumpla con los acuerdos Aspiramos a que la empresa asuma la posición de defender hoy y de prestar un buen servicio Y de no hacerlo, yo pienso que ya si el gobierno nacional tiene que adoptar las medidas pertinentes para ello El gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, espera que la multinacional inicie un plan de choque para contrarrestar el mal servicio Hay que buscar la manera de lograr pagarle a los ciudadanos que han sido afectados por las altas y bajas del servicio de luz Tienen que tener un mecanismo que permita la posibilidad de pagarle a esos ciudadanos sus licuadoras, sus neveras, lo que perdieron Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias, un compromiso con la verdad Atención, la rifa regional de Barranquilla informa que el séptimo anticipado no quedó en poder del público Y que se repetirá conjuntamente con el octavo este sábado 13 de junio con un premio de 6 millones de pesos Rifa regional de Barranquilla, Ruperto Andrade es el responsable Más noticias en medio de protestas de usuarios de Electricaribe se llevó a cabo la reunión extraordinaria Aquí están los detalles De esta manera, usuarios indignados con Electricaribe expresaron a altos funcionarios del gobierno sus molestias por el mal servicio eléctrico de la multinacional Un grupo nutrido de personas exigió al ministro de Minas y Energía medidas contundentes para acabar con la problemática Los apagones son constantes, diarios, 6, 7 veces en el día Oscilaciones de voltaje se van, viene la luz enseguida Eso indica de que ese pésimo servicio que nos presta esta empresa de servicios públicos llamada Electricaribe No va a haber ningún tipo de solución al respeto De igual forma, exigieron a Electricaribe resarcir los daños por flutuaciones de voltaje La mayor electrocución del país, de aún más de 500 electrocutados para durante 10 años Esto no ocurre en ninguna otra parte del mundo Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias, un compromiso con la verdad Bien, y el director de la Policía Nacional dijo que las protestas por el mal servicio desgazan a la institución y a la comunidad Por lo menos 4 muertos y más de 110 enfrentamientos entre policías y la comunidad Han dejado las protestas por el mal servicio de la empresa Electricaribe Según el director nacional de la Policía, el general Rodolfo Palomino Quien manifestó ser testigo de excepción Esta situación le produce un desgaste a la institución Ante la cantidad de hechos violentos que tienen que atender Es un desgaste para la policía y desde luego también es un desgaste para la comunidad Asimismo se refirió al ataque del peaje en el municipio de Tazajera en el departamento de Magdalena Una agresión al peaje de Tazajera Un peaje y unas instalaciones que se han construido con el dinero de todos los colombianos Esa platica es nuestra Ahí nos va a costar a todos un poquito para poderlo recuperar Ser racionales Y vamos a ojalá estar acompañando y estarle exigiendo cada vez mejores comportamientos Y mejor servicio a la empresa Jason Brandica en las noticias Si estás buscando nuevos desafíos, conoce la totalmente nueva Nissan NP300 Frontier Lista para lo que sea Más información en nissanlatan.com Nissan Innovation Daddy Siders Aquí hay más noticias indiferentes Se mostró la ministra de Educación Gina Parodi A la pregunta de qué plan de contingencia se está realizando Para mitigar el impacto de los niños de la costa por no tener clases Debido a los constantes apagones En Barranquilla más de 4 mil estudiantes se han visto afectados Por la falta de energía eléctrica en sus instituciones Pues además del tiempo que dejaron de estudiar por el paro de maestros Se le suma la crisis por la falta de luz Tal es el caso denunciado por las noticias Donde en el suroriente de Barranquilla el colegio Alfonso López Con más de 3 mil estudiantes de dos sedes Han podido recibir clases Quisimos saber con la ministra Gina Parodi Qué medidas se están tomando para evitar que la educación se vea afectada Por las fallas de eléctrica arriba en la costa Y esto respondió Entiendo que el ministro de energía está en eso Las declaraciones fueron entregadas hoy en su visita a Barranquilla En el proyecto del megacolegio Las Gardenias Donde puso la primera piedra Y aunque anunció nuevas obras en materia de educación No planteó soluciones a la crisis Por la falta de energía eléctrica en las aulas de clases Pilar Bustamante en las noticias Un compromiso con la verdad Seguimos con las noticias Telenaribe Lo mejor de ti Esta copa no la vivirás aburrido Compra tu colchón Spring Y podrás llevarte gratis una silla reclinable Para que arnes las estrategias ganadoras con tu combo Visita nuestras tiendas Spring a nivel nacional Y cambia tu vida Seguimos con las noticias Telenaribe Lo mejor de ti Bien, continuamos con otros hechos importantes aquí en las noticias Hay preocupación en el Atlántico por el aumento en las cifras de menores Que son explotados laboralmente Luego de la suspensión de la grabación de una novela por parte del Ministerio de Trabajo Después de que funcionarios de la Territorial Cesar encontraran 10 menores laborando sin permiso El ICBF encendió las alarmas por los casos de explotación infantil en el Atlántico y Barranquilla Este flagelo se presenta porque es una responsabilidad inicial directa de los padres de familia de la sociedad Apoyándonos con no dar limosnas, con no dar dinero a las personas que lo están solicitando Las noticias quiso conocer si es legal que un menor labore Y qué permisos especiales se necesita para vincular un menor a un empleo de este tipo La ley 1098 del 2006 que es la ley de infancia y adolescencia Establece que los niños sí pueden trabajar en edades de 15 a 17 años Regulados por las normas del Ministerio de Trabajo Para poder trabajar las personas, los empleadores deben acudir al Ministerio de Trabajo Y ellos son los que se encargan de dar o no conceder este permiso Cifras reveladas por el ICBF indica que en lo que va corrido del año en el distrito Se han registrado 53 casos de explotación infantil Además, se informó de 6 denuncias por pornografías de menores Esta situación resulta preocupante para la entidad Pues se tiene conocimiento de que los casos que no son denunciados ante las autoridades doblan estos números El ex gobernador de La Guajira, Juan Francisco Kiko Gómez Serchar Denunció en las últimas horas que aún no ha sido trasladado de patio en la cárcel La Picota Tras haber ganado una tutela por denunciar amenazas contra su vida Gómez dijo que debían ser garantizados sus derechos después de interponer un recurso Para recibir mejores datos por parte de los guardias e internos Y estar a salvo por cualquier atentado contra su vida dentro del penal Tenemos más información Las autoridades de Sucre tomarán medidas para proteger la vida de 11 personas Entre políticos y víctimas del conflicto armado que recibieron amenazas de muerte A través de un pasquín virtual En un Consejo de Seguridad extraordinario celebrado en la gobernación de Sucre Las autoridades se comprometieron en enviar a la Unidad Nacional de Protección Los nombres de las personas amenazadas a través de un correo electrónico Para que analice cada situación y determine si requieren de esquemas de protección La Policía Nacional se compromete con unas medidas complementarias de seguridad Que son unas medidas que damos de autoprotección, revistas a la casa Y algunos acompañamientos a estas personas En el Consejo de Seguridad la Fiscalía designó una fiscal destacada Para que se investiguen los orígenes de las amenazas Necesariamente este documento necesita un análisis pericial Y con la apertura a la noticia formal criminal Allí se establecerá si ese elemento es vehículo, es real Y es enviado por esta organización criminal Las amenazas que son firmadas por un grupo que se denomina Limpieza Social de los Urabeños Tiene contradicciones ideológicas, dicen las autoridades Jorge Romero Montiel, las noticias, un compromiso con la verdad Y hasta ahora un mensaje importantísimo para ustedes Vuela con el Internet ilimitado para tu hogar de Movistar A una velocidad de navegación hasta de 9 megas Adquiere ya mismo Internet ilimitado para tu hogar de Movistar Más telefonía nacional ilimitada Y habla totalmente gratis entre un fijo y un móvil Movistar Además recibe 2 megas gratis por 2 meses Llama ya mismo al 018-930-930 En el 2014 más de 56 millones de personas en el mundo Murieron por haber contraído una infección en el quirófano Colombia no está lejos de esta realidad En el mundo cada día 247 personas mueren por contraer algún tipo de infección en el quirófano Para el 2014 56 millones de personas Representando el 68% de causas de muertes en el mundo Perecieron Hay unas bacterias que se encuentran dentro de las instituciones Que se conocen como nosocomiales Y que son infecciones que hacen algún tipo de resistencia O verdadera resistencia a los antibióticos Y que a veces son muy difíciles de manejar Niños o adultos por igual pueden contraer una infección Pero depende en su mayoría del tipo de procedimiento Tenemos que ver por ejemplo los ductos de los aires O las técnicas de asepsia y antisepsia que se pueden realizar En los pacientes Si son de muy mala calidad O muy mal hecha por decirlo de otra manera Eso pues aumenta las posibilidades de infección Y pues además de eso la muerte Aunque no existen cifras globales para Colombia Se sabe que en Barranquilla De cada mil pacientes que ingresaron a un centro hospitalario En el 2014 22 salieron con una infección a cuestas Y luego murieron Sin embargo Aún no existe registro alguno de sanción a la clínica O al profesional de la salud Encargado del procedimiento Pilar Bustamante en las noticias Un compromiso con la verdad Seguimos con las noticias Telenaribe Lo mejor de ti Chimichagua ¿Y tú? Te han enseñado el camino Te han enseñado el camino Te han impulsado a valerte por ti mismo Te han inculcado valores Te han guiado a aprender cosas importantes Pero cuando creces Todo padre desea el camino Todo padre desea que el hijo supere al maestro Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad Seguimos con las noticias Telenaribe Como parqueas Unidades del país Especializados en el exterior Salud y vida para nuestra gente Muy pronto Sede propia Y tecnología de nueva generación En Bosconia Cesar Salvemos el parque Isla de Salamanca Manos criminales Están quemando sus bosques de mangle En Olímpica siempre estamos comprometidos Con ofrecerte variedad y calidad en todo Olímpica Nos interesa que vivas mejor Siempre Agencia Fuller Somos parte de tu familia Línea de aseo De plásticos Y de utensilios de cocina Mañana sábado en todos los productos Fuller 20% de descuento Fíjate bien donde y como parqueas Respeta las normas y las señales de parqueo No bloquees el tráfico Parquéate bien Parquéate en el respeto Mueve Barranquilla, mueve Continuamos con más información aquí en las noticias El presidente del consejo Carlos Rojano Pidió cuentas a Edubar Por los caños del centro de la ciudad de Barranquilla Pues desde el año 2008 El proyecto fue aprobado Y más de 70 mil millones de pesos Fueron girados Para las obras Y aún no hay resultados El consejo de Barranquilla Preocupado por la situación de los caños En el centro de la ciudad Sesionó hoy Invitando a AAA y Edubar A rendir cuentas de las obras Que se iniciaron en el 2012 Lo que estamos pidiendo es un informe financiero De todo lo que se invirtió en el proyecto Un informe técnico del proyecto Si ya está funcionando el proyecto Y tres Pedir también Algo que es importante El beneficio del proyecto Para toda la comunidad Es que más de 70 mil millones de pesos Fueron asignados por el distrito Para que Barranquilla tuviera unos caños dignos Y aún los resultados No se ven reflejados Yo pienso que el proyecto es bueno Pero no ha surtido efecto todavía Los caños Le falta mucho más No me siento satisfecho con el proyecto El presidente del consejo Carlos Rojano Ginás Anunció visitas en los próximos días A los caños Para verificar el avance en las obras Y de no ser así Iniciar la investigación correspondiente Pilar Bustamante En las noticias Un compromiso con la verdad Y el ministro de Agricultura Se reunió con los ganaderos Y los arroceros del Cesar Para buscar salidas A la crisis del sector agrario En ese departamento En su más reciente visita Realizada a Valledupar Por el ministro de Agricultura Los productores agrícolas del Cesar Le pidieron a Aurelio Iragorri La intervención del gobierno nacional En siete puntos claves Para poder establecer Este importante reglón de la economía En la región Acordamos al respecto Hacer una mesa de trabajo Específica para el Cesar El próximo miércoles A donde vendrán los presidentes Del banco agrario De Finagro Y de Fido Agraria A buscar la fórmula Para lo que la gente necesita Una línea nueva Para crianza de ganado Que fue un compromiso Del agroencuentro A 15 años Para las personas Que se dediquen A la crianza de ganado vacuno Porque hay una disminución En los lotes de terneros En el país Y otra línea nueva También a 15 años Para quienes Construyan sistemas de riego En Valledupar Ramón Meneses Las noticias Un compromiso Con la verdad Seguimos con Las noticias Fede el Arive Lo mejor de ti Esta copa No la vivirás aburrido Compra tu colchón Spring Y podrás llevarte gratis Una silla reclinable Para que armes Las estrategias ganadoras Con tu combo Visita nuestras tiendas Spring A nivel nacional Y cambia tu vida Seguimos con Las noticias TVN Arive Lo mejor de ti Muy buenas noches Esta es la información deportiva La selección Colombia Ya está entrenando En territorio chileno La cuenta regresiva Ahora es De minutos Para el debut De la tricolor Que quiere bañarse De gloria En esta copa américa Como si se tratase De la anfitriona Fue recibida La selección Colombia Esa madrugada En Santiago No importó El frío intenso Una multitud De hinchas colombianos En una caravana De carros Y motos Escoltó El bus Del combinado Tricolor Hasta el hotel La primera práctica Fue en horas de la tarde En la sede De la universidad católica Y allí Ya empieza a encajarse Cuál sería El equipo titular La única duda Es el acompañante De Falcao En la delantera Si se mantiene El esquema 4-2-2-2 Peckerman Tiene múltiples opciones Poderosos Y goleadores Son cinco artilleros Que intimidan A cualquiera Virtuosos Unos Con mejores temporadas Que otros Pero al fin y al cabo Goleadores Todos Conforman un ataque letal Mejor dicho Hay Y de sobra Y de sobra De donde escoger Segunda La presencia La presencia del estadio De la señora Bachelet La presidencia del país Pero sin decir Ni modo Instantes emocionantes Tuvo la inauguración De la fiesta del fútbol En el estadio Nacional de Santiago Desde danzas Representativas De la región Hasta un pasuoso Show de fuegos Pirotécnicos Pero también Hubo cabida A esos aspectos Negativos Que por lo general Nunca faltan En las grandes Ceremonias Esta Es la copa Post escándalo De la FIFA La ausencia De los hombres Más poderosos De la última copa América No estuvieron presentes En la ceremonia Inaugural en Chile Algunos Imputados Otros Fuera de su cargo Fueron sin duda Una de las bajas En la celebración Por otro lado Se encuentra La presidenta Michelle Bachelet Presente En el festejo deportivo Pero en el que Como pocas veces Ocurre No hubo Discurso presidencial Que diera la bienvenida Como anfitriona A la fiesta deportiva Más grande Del continente Tal vez La situación Política del país Austral La cual ha generado Muchas críticas Sobre la mandataria Influyeron En que guardará silencio Y es que Mientras en el Nacional de Santiago Se daba apertura El torneo De selecciones Más antiguo Del mundo Afuera Protestas Estudiantiles Y de profesores Generaron disturbios En diferentes partes Del país Seguimos con Las noticias Tene En el Caribe Lo mejor De ti Esta copa No la vivirás aburrido Compra tu colchón Sprint Y podrás llevarte gratis Una silla reclinable Para que armes Las estrategias Ganadoras Con tu combo Visita nuestras tiendas Sprint A nivel nacional Y cambia tu vida Seguimos con Las noticias Tene En el Caribe Lo mejor De ti Feliz noche Para todos Bienvenidos a la mejor Información del entretenimiento La clínica Reina Catalina Inauguró su nueva unidad Con esta desea Prestar un mejor servicio Para toda la región Caribe Fue inaugurada La nueva unidad De cuidados intensivos Cardiovascular Pediátrica De la clínica Reina Catalina La cual ofrecerá Sus servicios En diagnósticos Y tratamientos En las diferentes Patologías Cardiovasculares En niños Las malformaciones Congénitas Del aparato Cardiovascular Central Es una que más aparece La malformación A nivel de corazón Son muy grandes Por eso fue que Se nos ocurrió Crear esta unidad De cardiovascular infantil Este nuevo centro médico Cuenta además Con la mejor Infraestructura médica Con el manejo De grandes profesionales Especializados En pediatría Y cirugías Cardiovasculares En adultos Y niños Estamos en condiciones Junto con la infraestructura Que la clínica tiene Desarrollar Este proyecto Para el beneficio De toda la comunidad De la costa norte La clínica Reina Catalina Ratifica así Su compromiso Con el sector salud Brindando a sus pacientes Las herramientas Para una mejor calidad De vida A pocos días De estrenarse La película Vivo en el limbo Aquí en las noticias Recibimos la visita De su protagonista Ales Martínez Y esto nos contó Vivo en el limbo Vivo en el limbo Con mucho cariño Con mucho respeto Su gran parecido Con el fallecido Artista Caleb Morales Le dio la oportunidad De interpretar Durante este filme Varias de sus canciones Y desde ya Comenzar a abrirse campo En el mundo del vallenato Mejor me paro De mi mesa Y a los huevos Mejor de todo Mis apuestas Redumides Porque yo soy Yo Yo De nada De nada